vamos a ver lo que hay en este canalito de agua en este río pequeñito ahí mire una mojarte que anda a brinque y brinque aquí está muy bajo el agua aquí está como un cuarto nomás de agua de profundidad vamos a ver quiero estrenar esta caña que me llegó hoy este es de la marca daigua también igual que el carrete con el carrete ya lo tenía que ya tiene como un año más o menos que lo tengo medio año de ese medio año y este me llegó hoy esta cañita de daigua y este es la esta es la serie preso así se llama la esta es la serie de este es el preso y es este 6 pies y una pulgada es liviano la vecindad que algo me picó aquí no me imagino que era creo que era una un zancudo pero aquí voy a seguir a ver voy a tirar acá ok tengo todo voy a tirar nada más que está un poquito largo esta caña para este canalito de agua tenía otro tengo uno de cuatro pies y cuatro pulgadas pero como quiero quiero calar este a ver qué tal que el que tal se siente no pesa nada esta caña señora no pesa nada pero absolutamente nada parece que no estoy no estoy agarrando nada el único peso que siento es del carrete no más pero el de la caña nada puedo sentir todo lo que pegan abajo del hasta los zacatitos que tienen en este río lo siento lo siento como lo va como que este como los rosa ya no más no más falta sentir el jalón de un pez que agarre a ver a ver qué tal se siente va que se hay bastante zancudo aquí y moscas y moscas ahorita está este a 94 la temperatura está bien caliente primero pasé a la tienda a agarrar un bote de agua antes de venirme para acá porque está demasiado caliente señores aquí en norte de carolina último tiro no vamos a seguir moviendo no está muy hondo aquí porque vamos a seguir caminando muy bonito lugar la verdad está muy bonito este lugar voy a poner mi lente porque no veo muy bien donde estoy pisando y piso nada una víbora o algo mucho mejor con un lente se mira mucho mejor puedo mirar muy bien abajo hay mucho mucho vegetal acá abajo de mi el agua hay muchas piedras va a tirar otro tirito por aquí vamos 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 a seguir caminando vamos a seguir caminando voy a tirar acá adelante ahorita voy a cambiar la carnada la voy a poner otro si es lo que voy a hacer mejor la voy a cambiar la carnada como que el rosita hoy no es el color que ellos quieren le voy a poner algo diferente aquí tengo otros voy a poner un ese no ese tampoco lo que más tengo por aquí esto voy a poner voy a poner este de el de simen el de micro finesse me gusta mucho esta carnada porque mira ahora les voy a enseñar les voy a enseñar porque me gusta mucho este de esta carnada por esto miren miren amigos por este este se restira pero con ganas y muy bueno muy bueno para que se rompa está muy difícil escuché algo parece que una víbora escuché como una víborita por ahí nada más caminé y se escuchó como una víbora pequeña a lo mejor pero bueno aquí tiene mucho cuidado con esta temperatura sale cualquier clase de serpiente pero como que el agua si subió un poquito porque así no estaba hace la semana pasada que vine aquí no estaba así subió como que sería una como una pulgada y media aunque así no estaba hace una semana ok voy a tirar aquí aquí se mira que está un poquito hondo a ver ok oh oh mira una mojarrita que lo que lo atacó salió abajo de esta piedrota si ya se metió ya no va a salir si mira una mojarrita se metió para allá adentro no ya no va a salir el el compadre mojarra pues nosotros vamos a seguir caminando por acá está está muy bonito este lugar amigos miren nomás oh el agua está caliente esta parte que como el agua aquí no se mueve está bien caliente el agua está como unos 70 70 grados el agua pobre pescados y seguro ya andan cocidos por aquí pero bueno voy a caminar más arriba lo que yo no quiero es respaldarme y caerme por aquí bueno está caliente el agua está caliente el agua amigos muy caliente muy caliente el agua aquí ya está como aquí se mueve el agua el agua aquí ya cambia está como unos unos 60 más o menos unos 60 grados y le voy a tirar acá ahí se mira está como un pocito ahí de agua le voy a tirar ahí a ver a ver le voy a tirar ahí al frente oh se me fue agarré uno pero lo soltó lo soltó agoté otra vez ahí va ok es que aquí siempre cuando nomás muerde un pescadito si no lo aganchas bien como que ya no quieren regresar se esconden otra vez como que ya saben que ya es de mentira como que algo está mal dicen ellos voy a tirar otra vez cuando lo tiro trato de que no se que no haga mucho ruido cuando caiga en el lago la carnada porque lo espantan trato de no tirarle muy fuerte para que no se espanten no ya no va a regresar no sé qué era seguro era una mojarrita una una blugio así así se llama la blugio la mojarrita acá hay diferentes clases de mojarritas siquiera más para allá vamos a ver por aquí y no ya no creo que ya no va a regresar último tiro no no esto ya no va a regresar pero la caña amigos se siente bien ligero no pesa absolutamente nada el único peso que siento en esta caña es el carrete sin mentirle amigos sin mentirles el único que pesa es el carrete la caña no pesa absolutamente nada estoy sorprendido sobre eso ok vamos a ver ok voy a seguir más para acá arriba hay uno allí pero ya no ya no quiere morder voy a regresar un poquito más tarde a ver si lo puedo enganchar otra vez bueno voy a tirar aquí a ver uh miren no puse atención miren lo que está aquí señores miren aquí está un bagre jazú me echa este está gigante este es un bagre pero bien gigante yo diría que pesa como unos unas 30 libras más o menos y está pero grande grande wow pobre pescado pero ni modo es que el agua está bien bajo ahorita y y se andan la semana pasada que vine había gente aquí buscando los bagres estos pero se metían con puro chor se metían la mano abajo de las piedras le pregunté a uno de ellos le pregunté este qué están haciendo me dijo que están buscando bagre agarrándolo con la pura mano hoy me quedé sorprendido porque es la primera vez que veo gente que anda este pescando por bagre pero así en pura mano en mano limpia me quedé sorprendido señor me quedé muy sorprendido ahí está ahí está tenemos uno ahí está vamos a ver qué es es una mojarrita una mojarrita una mojarrita bien pequeña a lo menos fue el primero ya con eso ya si no sale otro pues ya a lo menos ya saqué uno para el día voy a tirar otra vez puede ser que haya más aquí donde saqué ese pequeño sembra donde saca uno salen salen hasta dos tres algo picó algo lo jaló algo lo jaló es como un escarabajo que estoy tirando aquí un tipo de escarabajo de agua ahora se regresa otra vez vamos a ver si regresa ya no va a regresar ok no ya no va a regresar se lo voy a tirar acá arribita voy a cambiar de carnada esto lo voy a guardar porque este está muy bueno todavía voy a poner uno de este un escarabajo Gracias. Oh, algo picó. Algo picó ahí. Ahorita la tiró otra vez. Algo le picó. Oh, mira, no sé si miraron eso, pero hay algo ahí, señores. Te lo tiro otra vez. Ahí está, ahí está. Les dije que había algo ahí. Y es una lobina bien pequeñito. Una lobina bien bebé. Mire. Está bien pequeñito esto. Una lobina. Cálmate. Cálmate. Está bien enganchadito. Tranquilo, tranquilo. Mira, señor. Muy bonito. Bien pequeñito que está este. Mira, está el tamaño de la palma de mi mano. Bueno. Dejarlo ir, pobrecito. Muy bonito. Ese sí tenía hambre. Mira, cómo me lo dejó. Cómo me dejó la carnada. Ese sí tenía hambre. Le voy a tirar otra vez a ver si... A ver si hay otro ahí. Nada. Vamos para allá. Voy para acá arriba. A ver. A ver. Me voy para el otro lado. Porque ya nada más este... Tiene que regresar. No está muy... No hay mucho camino por allá. No, aquí está bien. Bajito el agua. Y aquí está como un pozo de agua. Aquí, miren. Al frente de mí está como un pozo de agua. Creo que está un poquito más hondo. A ver. Me voy a esconder para acá. Me voy para acá. Le voy a tirar. A ver si sale algo de ahí. Ok. Ahí está el pequeñito este lugar. Vamos a ver. Aquí debe de haber algo. Aquí sí debe de haber algo. Aquí es donde saqué la primera mojarrita. Desde aquel lo saqué. Aquí. Ahí. Ahí está, ahí está Por fin Tenemos algo aquí Oh, se me rompió el hilo, no puede ser Oh, no Es que se rozó con esa Piedra de suerte Que está allá al frente de mí, se rozó ahí Y se rompió No puede ser No puede ser Ah, su mecha Y era un bueno Ese sí era un buen tamaño porque se sentía pesadito Pero como esa piedra De suerte Se me rompió la línea Le voy a poner uno de este Uno de este rosita, a ver Al rosadito, al rosadito Voy a poner este pequeñito Vamos a ver qué pasa Así Este pesa como un Como un gramo Y Y este, un gramo y seis onzas Más o menos Está bien pequeñito Pero vamos a ver Oh, sí Lo tira fácil Oh, ahí está Oh Lo soltó Déjame voy a Me voy a acercar un poquito más para acá Y me atoré ahí abajo Ok Lo tiro otra vez Tengo que sacar algo de aquí Tengo que sacar algo Quiero que era una mujer tanda picoteando Uh, creo que me atoré en esta piedra Ahí está Ahí está Ahí está Una mojarrita Y era hora Aquí tenemos una BlueQ Ok, por fin Era hora Como la carnada Que estoy tirando ahorita Este no está muy pesado No se va a donde yo lo quiero tirar En este Me estaba funcionando El otro que pesaba Ahí está Ahí está El otro Este El otro anzuelo que está más pesado El otro pesaba como casi dos gramos Y Lo podía tirar donde yo quiera Y este que pesa como un gramo Y uno punto Como uno punto cinco Más o menos Y este Se dificulta Se dificulta para tirarlo Donde Donde yo lo quiero tirar Pero ahí está La otra mojarrita Ahí está Ahí está otro Ahí está otro, señores Este está grandecito Este sí está grande Hasta que salió algo De buen tamaño Esta otra BlueQio Está grandecito Esta BlueQio En el gusanito Rosadito Es como una larva Este Es una larva Pero rosadito Lo voy a tirar acá A ver Debe de haber algo aquí Tira para allá Ahí está Ahí está Ahí está Otra BlueQio Tiene otra mojarrita Es como una 처ana Celta BlueQio Hay Debe de haber Descarga Así Aquí V Si Casino Com services Y Cuidimos